hola qué tal cómo les va yo soy delmi y les doy la más cordial bienvenida a este canal de cocina hoy les traigo una receta más y vamos a preparar un exquisito dulce artesanal de calabaza enmielado tal cual lo venden en los mercados en las ferias bueno pues así es como lo preparan los artesanos tal cual lo vamos a hacer nosotros el día de hoy y esta receta es facilísima el proceso es mucho más rápido que el dulce cristalizado y si siguen el paso a paso de esta receta ya verán que es súper fácil y sencilla la preparación y bueno también se acompaña con un poco de leche fría este dulce sabe exquisito con leche así es como lo comemos nosotros en el puerto de veracruz pero si tú no lo quieres comer con leche así tal cual te lo puedes comer o con un vasito de café sabe delicioso y bueno chicas y chicos aquí yo ya tengo todos los ingredientes listos les voy a mostrar cada uno de ellos y el ingrediente principal pues es la calabaza de castilla que pesa 5 kilos de peso esta calabaza que yo voy a utilizar hay que lavarla súper bien porque la vamos a usar con todo y cáscara también voy a usar un kilo 250 gramos de panela o piloncillo que en otros lugares se les conoce como raspadura y esta la sacan del jugo de la caña vamos a usar cuatro clavitos de olor para darle un toquecito más de sabor al dulce y el jugo de un limón grande por este lado tenemos unas varitas de canela solamente vamos a utilizar una vara más o menos de este tamaño para darle más sabor y más aroma a nuestro dulce también vamos a utilizar un litro de agua solamente es lo único que vamos a usar de agua y bueno aquí ya la tengo en esta jarrita de barro por este lado les muestro que tengo 750 gramos de azúcar blanca es la azúcar que utilizas para endulzar tu café y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar una calabaza de 5 kilos una vez que ya la lavamos súper bien ahora lo que vamos a hacer es partirla yo me voy a ayudar de un machete porque de verdad que esto si está un poquito complicado como la cáscara ya está seca pues cuesta más cortarla pero haciendo un poco de fuerza y presión lo vamos a lograr yo voy a cortar pedazos que no estén ni demasiado grandes ni tampoco muy pequeños porque si los cortamos muy pequeños pues se podrían llegar a desbaratar en el proceso de cocción entonces voy a cortar pedazos más o menos considerables esto lo vamos a partir por la mitad ah ah en mi caso yo lo voy a dejar con todas las hebritas que trae por dentro la calabaza y las semillas esas tampoco se las voy a quitar porque nosotros acostumbramos a hacerla así tal cual con toda y semilla y con las hebritas porque sabe mucho más deliciosa pero si ustedes se la quisieran quitar pues le pueden raspar muy bien con una cuchara aquí tenemos una cazuela de barro que es donde vamos a llevarlas a cocinar y tenemos que poner la cáscara hacia abajo este es un punto súper importante esta parte de aquí la ponemos para abajo al fondo de la olla porque si la ponemos boca abajo el pedazo de la calabaza pues lo que va a pasar es que cuando se esté cocinando se nos podría llegar a quemar así la cáscara protege de que no se nos queme aquí tenemos el piloncillo o panela lo vamos a desbaratar muy bien y bueno este piloncillo yo lo compré en la exposición de la cultura es un piloncillo que traían de papantla está súper fresquecito así que está un poco chicloso le vamos a poner aquí los clavos de olor le voy a poner la canela la vamos a partir por la mitad y ahora sí le vamos a poner el piloncillo como ven se siente todavía un poquito chicloso no se rompe tan fácilmente porque no está tan seco pero lo vamos a esparcir muy bien ahora vamos a poner los otros pedazos de la calabaza boca abajo vamos a ponerlo de esta manera con la cáscara hacia arriba y la pulpa hacia abajo esto es porque como aquí tenemos la panela pues queremos que se le impregne muy bien todo el dulce que vaya soltando el jarabe y así va a quedar una calabaza enmielada riquísima porque se le va a penetrar muy bien lo que es el dulce del azúcar con el piloncillo vamos a ponerle los 750 gramos de azúcar y bueno chicas y chicos recuerden que son 5 kilos de calabaza así que es necesario ponerle pues algo de dulce para que no nos vaya a quedar simple pero en caso de que ustedes no puedan comer muy dulce pues le pueden poner solamente unos 250 gramos de azúcar ahora sí le vamos a poner el litro de agua y a mí me gusta ponerle suficiente agua para que suelte bastante líquido y toda la calabaza se curta bien en el jarabe tapamos nuestra cazuela y esto lo vamos a estar cocinando la primera media hora a fuego alto y por todo se lleva aproximadamente unas dos horas dos horas y media pero bueno aquí en la cazuela de barro a fuego alto lo podemos hacer porque el barro es grueso y demora en calentarse pero una vez que ya rompe el hervor vamos a bajar el fuego a fuego medio y ahí la vamos a dejar cocinando durante una hora y media más aquí ya lleva más o menos media hora ya comienza a agarrar colorcito pero pues todavía le falta bastante hay que estarla checando de vez en cuando viendo que no se nos vaya a pegar en el fondo de la olla y le vamos poniendo un poquito de jarabe en la parte de encima para que todas se vaya cubriendo muy bien con el jarabe de todas maneras al mantener nuestra cazuela tapada el jarabe sube y se cubre muy bien toda la calabaza y bueno chicas y chicos ya que pasaron más o menos como una hora y media que esto se estuvo cocinando como ven ya tiene un color más oscuro quiere decir que el jarabe ya se va espesando más en este punto le vamos a agregar el jugo de un limón yo estoy utilizando limón sin semilla si tú usas limón con semilla te sugiero que utilices una coladera y que uses dos limones el jugo de limón nos va a ayudar para que el jarabe o el almíbar quede mucho más brillante y la calabaza quede así pues brillosita bien rica bien apetitosa y bueno chicas y chicos movemos un poco aquí para que el limón se esparza por todos lados y como ven el jarabe todavía está bastante líquido vamos a dejarlo cocinando otro rato más ya pasaron más o menos dos horas de que esto se estuvo cocinando como ven ya redujo bastante el jarabe las piezas de calabaza ya tomaron un colorcito así bien bonito un color más dorado café oscuro y el jarabe cuando tú lo enfrías ya tiene el punto de miel si nosotros pasamos el dedo por la cuchara ya no se une el jarabe quiere decir que ya está listo esa es una muy buena señal o la otra es también que pues el jarabe ya se vea bastantito espeso pero no lo vayas a dejar demasiado porque entonces se te va a llegar al punto de la cristalización vamos a ver cómo están todas las demás piezas y miren nada más qué color más hermoso han agarrado así que bueno chicas y chicos ya la sacamos a enfriar miren nada más esta delicia es tal cual lo preparan los artesanos que venden estos dulces de hace cientos de años atrás que se preparaban nuestras abuelas bisabuelas tatarabuelas y bueno esta receta se las comparto con mucho gusto para todos ustedes si quieren emprender su negocio y quieren vender este tipo de dulces bueno pues aquí les dejo la receta secreta para que ustedes lo preparen en casa servimos una pieza le ponemos un poco de jarabe y lo vamos a servir con un poco de leche fría porque así es como nosotros lo comemos y en verdad amigas y amigos que este platillo es una delicia es un manjar y bueno pues hay quienes dirán que lleva mucho dulce recuerden que esto es para de vez en cuando y obviamente que no nos vamos a acabar una sola persona no se va a acabar toda la cazuela de calabaza en dulce y bueno chicas y chicos siempre es bueno compartir con los demás y miren nada más qué riquísimo si ustedes se la quieren comer así tal cual también se la pueden comer así que chicas y chicos es súper importante que ustedes compartan este vídeo en sus redes sociales para que no pierdan esta receta suscríbanse al canal porque es muy importante para mí denle un like díganme qué tal les pareció y les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en la próxima